Padre, dicen que eres un criminal El árbol blanco, símbolo mismo de Gondor, está en su tercera vida, Dirhael Fruto de nuevas semillas Son renacimientos ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, siempre tiene apu- Nanihirkelar, Mordor ¡Es bueno o cual! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tengo que intentar la señal. ¿Qué ha sido eso? ¡Sí! ¡Deje de entender la señal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! El nuevo jefe hizo pedazos a todo un grupo, así se gana una pelea. El nuevo jefe hizo pedazos a todo un grupo, así se gana una pelea. El nuevo jefe hizo pedazos a todo un grupo, así se gana una pelea. El nuevo jefe hizo pedazos a todo un grupo, así se gana una pelea. El nuevo jefe hizo pedazos a todo un grupo, así se gana una pelea. ¡Debo encender la almenara! 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 de los Uruks. ¡Tienes que sacarlo! ¡Vuelve a mí! No podía más. No podía escapar a otra letrina para esas odiosas criaturas. ¡Gracias! Todavía... ¡He visto algo por allí! ¡No! 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 ¡No!